Volvemos a nuestro país, hoy más de 33.000 estudiantes comenzaron a rendir la prueba de transición de invierno. Para profundizar en el tema, nos acompaña Leonor Varas, directora del DEMRE. Leonor, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muy bien. Muchas gracias. Leonor, en medio de una jornada bien especial de este tema de la convención, este tema de la prueba de invierno, como que ha pasado solapado, siempre es un tema central estas pruebas tan importantes en que tantos jóvenes se juegan en el futuro, Leonor. La importancia de esta primera prueba de transición en invierno. Va a ser la primera y última, después viene la PAES, pero va a haber una PAES de invierno. Para que nos cuente un poco el detalle. Sí, es muy importante que podamos tener más de una aplicación al año, porque definitivamente mitiga un poco la ansiedad que es propia de pruebas de tan altas consecuencias, como son las pruebas de selección. Y cuando hablamos de eso, no es solamente algo que haga más humana la prueba más cercana, que sea de beneficio para los postulantes, sino que también implica una mayor calidad de la prueba. Porque la ansiedad, los nervios, el estrés, hacen que nuestra medición esté perturbada. Y nuestra tarea es medir con precisión. Entonces, cuando se quedan estas perturbaciones, estos errores, en el fondo se llama error. Error mete un ruido, algo que no nos permite medir con precisión. Cuando lo quitamos, aumentamos la calidad de la prueba. Sí, Leonor, me imagino que esta decisión de hacer una prueba a mitad de año, dos pruebas en el año, se recoge también experiencia internacional. Otros países que ponen a disposición de la gente que rinde pruebas similares una alternativa como esta. ¿Cuál ha sido la experiencia en esos otros países, de acuerdo a rendir dos pruebas en el año? Sí, porque lo que él dice es que tienen muchas rendiciones. Tenemos un pequeño problema en la conexión, Leonor. Vamos a intentar retomar. Sí, ahí sí, ahí volviste. Como que internet se fue pegando. Ahora sí, si puedes retomar. Sí, sí. Hay países donde hay una prueba, dos pruebas al año, y otros donde hay varias pruebas. Cuando hay más una prueba al año, no se puede hacer una logística como la que hacemos nosotros a fin de año. Nuestra prueba de verano, la prueba que será ahora a fin de noviembre, es una prueba que pone el derecho de los postulantes muy al centro y vamos a cualquier parte realmente. O sea, vamos a Billo Higgins por cinco postulantes, vamos a Putre, vamos a las Islas, vamos a Tierra del Fuego, vamos a Puerto Williams, vamos a todas partes. Eso no se puede repetir. Los países que hacen varias aplicaciones al año son en sedes, en grandes ciudades, ofrecen una cantidad de cupos. Un poco cómo fue esta prueba de invierno. Sí, Leonor, a ver, son 33.000 alumnos los que van a rendir. Me imagino que se ha dispuesto de menos locales. Aquí el tema también del traslado de los mismos alumnos en regiones, sobre todo tuvo que ser bastante más pensado el tema de la información. ¿Por qué? Porque, si no me equivoco, el otro día lo conversamos con otras autoridades respecto al tema. Aquí había un local por región. O sea, logísticamente había que pensarlo bien para ir a ejercer la prueba. Sí. O sea, una sede, más o menos una sede, lo que llamamos sede. Pero son varios locales. Son 73 locales a nivel nacional. Ah, ya, perfecto. Son más de una por región. Sí, sí, sí. Son 73 locales. Es más o menos del orden de un décimo de una aplicación de verano. Pues, de todas formas, es bastante el cambio respecto a lo que sucede en las tradicionales pruebas. Sí, es mucho el cambio. En las pruebas tradicionales, por ejemplo, nosotros vamos a las cárceles, a los hogares del Sename. Esto de que vamos a todas partes realmente, que el principio que reina es el derecho. El derecho de los estudiantes, el derecho a la educación. Y nosotros nos acomodamos. En cambio, estas otras se ofrecen una cantidad de sedes a nivel nacional en las grandes ciudades. Y, bueno, el Rapanú, porque está demasiado lejos. Y una cantidad de cupos. Se ofrecen los cupos, las fechas, los locales. Sí, se espera en el transcurso del tiempo, Leonor, de que más alumnos se vayan sumando a este proceso de invierno. Uno podría pensar que quizás, como es el primero, fueron 33 mil. Usted decía, un décimo respecto a una rendición normal. Y también, lo segundo, que también es importante resaltar, que aquí no existe admisión universitaria de mitad de año. Claro. Claro. O sea, se pueden tomar muchos rumbos distintos. Por ejemplo, hubo una mesa técnica que propuso de que las pruebas se desacoplaran del proceso de admisión. Y que se permitieron rendir pruebas a estudiantes que no estaban egresados. Que estaban en tercero medio, en cuarto medio, etc. Eso es demasiado distinto de lo que tenemos. Y no fue aceptado por el Comité de Acceso. Pero, sin embargo, son ideas que quedan ahí. De hecho, yo recuerdo una carta al diario que decía, ¿de qué sirve tener dos pruebas al año si no hay dos procesos de admisión? En cambio, si la pudieran rendir aquellos que no han egresado, podrían autogestionar su esfuerzo. Y rendir en invierno algunas pruebas y en verano, cuando ya están saliendo cuarto medio, ahí renden las otras. Y podrían, de esa manera, también tener como una holgura mayor para autogestionar sus esfuerzos. Sí, Leonardo, ¿usted cree que a la larga, claro, ahora no existe, pero podrían haber procesos de admisión a mitad de año? No lo sé, porque eso depende de las universidades, ¿verdad? Pero, o sea, podrían ocurrir muchas cosas. Podrían ocurrir que hubiera procesos de admisión a mitad de año. Pueden haber procesos de admisión, de hecho hay. Otra cosa es que sea un proceso centralizado, como el que tenemos que es realmente óptimo. Que en un solo gesto, las y los postulantes pueden elegir, dentro de 45 universidades, todas las carreras que ofrecen. Sin tener que moverse de su casa, digamos. Eso es algo que, para que se pudiera hacer a mitad de año, tendríamos que estar tomando la prueba no en invierno, sino que en otoño. Tendríamos que estar tomando la prueba mucho más temprano en el año. Sí, Leonardo, ¿cómo se conjuga, por ejemplo, quizás quienes estén dando la prueba ahora, podrían dar la prueba de la nueva PAES en el verano? ¿Cómo se equilibran los resultados de dos pruebas distintas? ¿Con verse una prueba con la otra? Porque la PAES es un cambio bien importante respecto a lo que se traía, no solamente llevaba la PSU, que ya está atrás, sino que esta prueba transitoria. ¿Cómo conversan esas dos mediciones? ¿Qué? ¿Uno mira desde afuera en el papel, son distintas? ¿Son tan distintas para al momento de que el alumno use dos pruebas distintas, al momento de hacer una admisión? Sí, lo más importante es que producto de esta prueba de invierno tuvimos que cambiar la metodología de cálculo de puntaje de manera tal que el puntaje no dependiera de la ocasión en que se rindieron las pruebas. Antes, cuando teníamos solo pruebas de verano, se normalizaba a todo el conjunto que rendía en una ocasión, en un año, en una de estas rendiciones, y por lo tanto el puntaje era, tenía una, dependía de las ocasiones que se rendía. Eso no era tan grave en el caso de que eran solo las pruebas de verano, porque es tan grande la cantidad de gente que rinde que eso es más o menos estable. Pero la gente que rinde en invierno es un décimo de la que rinde en verano, son solo capitales regionales, solo egresados, o sea, esa es una población totalmente distinta. Y por lo tanto, si uno tuviera una medida relativa, como es esta normalización, estaría de alguna manera asignando puntajes que no serían comparables entre la de verano y la de invierno. Entonces, hubo que cambiar la metodología de puntajes y ahora sí tenemos una medida que no depende de las ocasiones que se rindió. Y eso es muy beneficioso porque eso es lo que permite que ahora tomemos la mejor prueba de todas las rendidas dentro de dos procesos de selección. O sea, del próximo proceso de selección podríamos tener personas que han rendido tres veces las pruebas y para cada una de ellas le vamos a coger su mejor resultado, independiente de cuánto las rendió. Y eso es solamente posible gracias a este cambio en la metodología del cálculo puntaje. Entonces, se hacen progresos tecnológicos, aumenta la flexibilidad, o sea, ocurren muchas cosas con cada uno de estos cambios. Leonor, ¿cómo ha ido este proceso de inscripción a la nueva prueba PAIS inicial la semana pasada? ¿Ha respondido las personas, los jóvenes, los no tan jóvenes, con el llamado que se inició la semana pasada? Va más lento que el año pasado. Nosotros creemos que es por las vacaciones. Y también creemos que ahora se puede acelerar porque ahora se puso la noticia, aunque hay otras noticias mucho más importantes que la aplicación de la prueba, pero de todos modos apareció en la conciencia de que hay pruebas. Sí, es importante también a través de esta pantalla que en las 24 horas, que todos los jóvenes, insistía, los no tan jóvenes también que rinden la prueba todos los años, sepan de esto. ¿Cuál es el principal cambio respecto a lo que traíamos que entrega esta PAIS? Porque hay varios elementos que se han ido entregando, pero sobre todo si podemos explicar uno que se ha resaltado mucho, Leonor, ¿qué significa medir competencias en términos de conocimiento? Que se ha dicho que es lo principal, el medir las competencias en el caso de esta prueba. Sí, es muy importante. Ahora con la PDT lo veníamos haciendo de a poco. El primer año fue un quinto de las preguntas que evaluaban competencias, después fue la mitad de las preguntas y ahora son todas las preguntas que van a evaluar. Es muy importante. En primer lugar, es mucho más coherente con el currículum. El currículum chileno, al igual que todos los currículos del mundo, están centrados en las competencias a nivel curricular, las llaman también las habilidades. Y son unas habilidades que son muy precisas y que son distintas dependiendo de la disciplina. Por ejemplo, en matemática estas habilidades son resolver problemas, modelar matemáticamente, razonar matemáticamente o argumentar. En fin, son muy específicas de la disciplina. Son una conquista en el plano de la evaluación y también de la enseñanza escolar que más o menos se vincula con la aparición de la prueba PISA. Están muy bien elaboradas. Entonces, lo primero es coherencia. Es más moderno, coherente con el currículum. El currículum nacional es sagrado. Es para todos los chilenos y pasa por unos acuerdos muy grandes con tanto personas como institucionales. Así que realmente las pruebas no las da todo el mundo, pero todo el mundo pasa por un currículum que se define con estos grandes acuerdos. Y lo otro es que también es más justo, porque nosotros sabemos que nuestro sistema educacional es muy heterogéneo, no hay democracia educativa, sabemos que la calidad de la educación que se recibe depende del nivel socioeconómico de la familia. Entonces, la PSU que medía todo el currículum perjudicaba a aquellos que no habían tenido la oportunidad de aprender cosas que le preguntábamos. Entonces, sí, es un trabajo muy largo para reducir estos contenidos a algo que tuvieron una alta probabilidad, que se lo enseñaron a todos, que fuera, que no, en esto de quitarle cosas, quitarle contenido, no se vulnerara la integridad, la disciplina. Preguntamos a los profesores universitarios de los primeros años, ¿esto es lo importante para que le vaya bien en tu ramo? ¿Esto es lo que tienen que saber y saber hacer? Entonces, con todo eso se reducen los temarios, pero ahora no se pregunta solo el contenido, sino que el saber, pero también el saber hacer. ¿Cómo aplican ese conocimiento en distintos contextos? No solo en problemas de pizarrón, sino que más en problemas de la vida, problemas de otras asignaturas, etcétera, que no sean solo en el caso de, no sé, hay cosas que son muy típicas que son de pizarrón, no solo eso. Sí, en este caso de la PAES, la pregunta es bien lógica, mirándolo desde afuera, sin los conocimientos, obviamente, que tienen profesionales como tú. Pero, a ver, cuando uno que dio la prueba de actitud y se cambia la prueba de actitud a la PSU, y también se decía argumentos como que la prueba de actitud no me diga esto, 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 la PSU sí lo va a hacer, ahora cambiamos nuevamente a la PAES. ¿Esta debería ser definitivamente la que se va a quedar o esto va cambiando, va mutando? No sé, no son los mismos estudiantes que hace 20 años cuando partió la PSU, ni hablar de la prueba de actitud para atrás. ¿Cómo se va modificando y cómo se va leyendo que una prueba al final no sea la adecuada para ese momento? Claro, uno no puede decir que esto va a ser para siempre y que se detiene el progreso. Porque mucha gente nos dice, ah, pero esto es volver a la PA. Porque la PA no era solo conocimiento, también era aptitud. Ahora, aptitud es un término muy antiguo, pero también ha habido un progreso enorme en tiempos de la prueba de actitud académica. No existía esta descripción de estas habilidades propias de una disciplina y son distintas, por lo tanto, en comprensión lectora, distintas en ciencias, distintas en matemáticas. Todo eso es algo que la humanidad desarrolló en todos estos años. Uno no puede decir, mire, y esto se para aquí y no hay más progreso. No puede decir. Pero lo que sí es muy importante es la coherencia entre lo que se enseña, lo que es el currículum y el foco del currículum, qué es lo que importa, qué es lo que inspira el currículum y con lo que se mide. Creo que eso es muy importante, que haya una coherencia. Leonor Varas, directora del DEMRE, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas y redoblamos también el llamado que hacíamos al comienzo a los jóvenes, y no tan jóvenes, a inscribirse para la PAES. Usted nos contaba que los números están flojitos para que se vayan inscribiendo, que está el proceso de inscripción ahí abierto. Andrés, muy cortito. Es muy importante avisar que no hay un periodo extraordinario de inscripción. Que sí lo hubo otras veces. Este es el periodo. Todos los años había y lo anunciamos después, y este año no hay. Nos dan los tiempos. Con la prueba de invierno, resulta que todo se tuvo que comprimir. No hay ninguna posibilidad de que haya un periodo extraordinario. Ok, Leonor, muchas gracias por este espacio. Un abrazo. Muchas gracias, Andrés. Chau, chau. Que estén muy bien. Chau.